Nos vamos directo hasta el Congreso, allí se encuentra Iliana Ross Letinen, no solo es congresista, representa al Distrito 27 de la Florida, sino que integra parte del liderazgo republicano y ya ha estado en escenarios similares. Congresista, gracias por acompañarnos. Usted estuvo en el cierre más prolongado de 95 a 96. Comenzamos preguntando, ¿qué tan inminente cree usted el cierre del gobierno? Bueno, yo creo que hay 99.9% de probabilidad que si vamos a cerrar a las 12 de la noche hoy, es muy lamentable, yo no estoy en favor de eso. Hay algunos de mis colegas que dicen, ay que bueno, el gobierno va a cerrar, vamos a ahorrar dinero. Eso yo creo que es la filosofía incorrecta, debemos hacer todo posible para evitar esta fecha y no estar en esta situación. Esto no es bueno para la nación, para la economía, para los mercados, para nadie. Una encuesta hoy de CNN, AORC International, dice que los consultados ven al Congreso, demócratas y republicanos, dice, la gente cree, se están comportando como niños malcriados. Yo creo que sí, esa es la percepción y está bastante cerca de la realidad. Mira, esta es la vez, mientras que yo he estado en el Congreso, que hemos tenido este cierre del gobierno. Y yo sé que algunas veces las personas dicen, ustedes los republicanos se están portando muy mal como niños malcriados. Pero la realidad es que yo he estado aquí cuando hemos tenido presidentes republicanos, presidentes demócratas, líderes de la Cámara Republicana, líderes demócratas, y no importa, hemos cerrado el gobierno. Es lamentable, para mí esta es la cuarta vez, bajo distintas circunstancias, pero aquí estamos. Yo creo que el momento ya ha llegado, ya ha pasado, para ponernos de acuerdo, trabajar en una manera bipartidista, y que cada parte cede un poco. Nadie va a tener una victoria total, porque esto no es apuntar puntos políticos, es para resolver los problemas de la economía. El problema es este, Obamacare es la ley, pero nosotros pensamos que es una ley muy injusta, que grava muchos impuestos y muchos requisitos al pueblo. Y por eso estamos resistiendo, dándole los fondos a Obamacare. ¿Estaría usted dispuesta a una medida que financie el funcionamiento del gobierno sin tocar a Obamacare, como opinan los demócratas? Bueno, ojalá que no estemos en esa posición, ojalá que ellos puedan ceder un poco y decir, mira, vamos a esperar a implementar Obamacare un año. Eso sería magnífico, porque ellos pueden ceder un poco, nosotros también, y yo estoy a favor de resolver esta crisis, de tener un acuerdo bipartidista, de poner a todo el mundo a trabajar de nuevo, porque si no va a afectar, va a impactar negativamente los mercados, y eso va a perjudicar la economía de todos los sectores de la población. Así que sí, yo estoy dispuesta a aceptar un tipo de acuerdo, pero el Harry Reid en el Senado, él tiene que ceder un poco. No puede decir, voy a tener todo lo que yo quiero y nada. No, nosotros decimos, Obamacare es inaceptable, el pueblo no está listo para esta ley que empieza mañana. Vamos a darle un año más. Acuérdense que Obama ha pospuesto muchos proyectos por un año ya. Quiero cambiarle de tema. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, un tema de Israel que usted sigue de cerca, hoy en la Casa Blanca con el presidente Obama, luego de la conversación telefónica del presidente con el presidente iraní, con Rouhani. ¿Cómo ve usted todo este proceso y este diálogo con Irán sobre su programa nuclear? Bueno, yo creo que la visita del primer ministro de Israel, Netanyahu, es de mucha importancia, porque va a contrarrestar la influencia iraní en este gobierno, que ya las personas piensan, Ay, si Rouhani, el presidente de Irán, dice cosas dulces, entonces todo va a estar bien. No, el problema es que Irán sigue siendo un país terrorista, sigue teniendo unas armas nucleares, y sigue diciendo que los Estados Unidos e Israel son enemigos. Así que nosotros tenemos que mirar el peligro que es Irán y tratar de resolver los problemas, pero estar bien claro que lo que Irán quiere hacer es ser amigo de los Estados Unidos, pero seguir con sus programas nucleares. Eso es inaceptable.